Bueno, lo primero que les voy a contar, la hechó a mi hija de la universidad porque todavía no terminó la carrera, así que la tenés, no la tenías. Y a mi hijo también. Lo primero que quiero es tomarme de algunas cosas que dijiste para dejar también fijadas algunas ideas, porque parte de esta discusión sobre el gasto universitario o cuánto se gasta en las becas y en educación que han planteado algunos de los que creen que el país es para pocos y no inclusivo, tiene como particularidad dos datos que me parece y que son incontrastables. Él decía, soy hijo de inmigrantes, yo también soy hijo de inmigrantes, mis viejos, los dos son tanos. Y a mí me gustaría dejar dos números para que se entienda, o un número y en un número y dos ejemplos, se entiende claramente que representa la universidad pública, gratuita, extendida de manera federal. Ocho de cada diez estudiantes de la Universidad Jauretche, casi nueve de cada diez estudiantes de la Universidad de José C. Paz, son primera generación de estudiantes universitarios. Yo entiendo que algunos tengan una mirada de que la educación pueda ser una cosa exclusiva. Obviamente no lo comparto, pero la verdad es que frente a tanta cosa que se dice, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa son números. Y esos dos números son incontrastables. la oportunidad que representó para esos chicos y para la mayoría de los egresados que van saliendo de esas universidades, el tener la universidad cerca de su casa, accesible, gratuita, con profesores que además los conocen porque construyen un vínculo, que es lo que pasa, a los que también cursan en tu universidad. Mi hija es re perfil bajo, no la quiero meter en un bollo porque no le gusta ni que la nombre, pero la verdad es que ese ecosistema que construye la universidad de convivencia social, de interacción, de nuevo sistema de relaciones para los chicos es algo que por ahí aquellos que tienen la vida muy resuelta, digo yo, jugaron toda la vida la pelota en un balcón, entonces no entienden lo que es jugar la pelota en la vereda, digamos, de alguna manera tienen esa mirada de creer que la universidad termina siendo digamos un gasto y no una inversión. Para nosotros es una inversión y eso grabémoslo a fuego, transmitámoslo a las futuras generaciones porque es lo que hace diferente a la Argentina de muchos de los países de la región, es lo que permite que en cualquier condición social cualquiera de los nuestros aún en la situación más dificultosa social de su vida a la hora de pedir o plantear algo lo haga mirando a los ojos y no bajando la vista y ese es un diferencial que hay que grabarse en la cabeza porque eso es una sociedad con dignidad y cuando les quieren sacar el acceso a la educación les quieren sacar derechos les quieren sacar oportunidades en realidad lo que pretenden es que bajen la vista y si hay algo que no tenemos que hacer los argentinos es bajar la vista esto de esto de esto de ajuste con represión esto de ajuste con represión es pretender que bajemos la vista y nosotros con la mirada bien alta porque somos una sociedad que aprendió que los derechos son una vez que se conquista la incorporación de cada ciudadano y la dignidad no se negocia lo otro importante que me parece que de alguna manera planteó con el tema de extensión tiene que ver con el rol de la universidad en las regiones de la Argentina yo creo que digamos un esfuerzo que tenemos que consolidar y que muchas universidades vienen haciendo es la de constituir los clústeres productivos con los sectores productivos de cada región porque en realidad lo que permite inclusive es la sinergia de preparar capital humano para la nueva demanda laboral de aquellos sectores que de alguna manera intentan generar valor en las regiones uno podría poner distintos ejemplos no quiero meterme en la interna de las universidades porque molea me mira feo pero uno podría poner en el centro de la provincia de Buenos Aires en el norte del país en nuestra Mesopotamia podría poner ejemplos de universidades que están construyendo digamos capital humano futuro con una mirada asociada a los clústeres productivos y eso digamos así como hay universidades que invierten en investigación a pesar de que no son parte digamos en la primer mirada de lo que es el sistema de científicos y entiendo que ahí puede aparecer algún celo y tampoco me voy a comprar esa interna pero entiendo que hay universidades que hacen esfuerzo en investigación y universidades que hacen esfuerzo en digamos constituirse como parte de los clusters productivos de sus regiones ese es un esfuerzo planificado que tenemos que hacer juntos el sector productivo en la universidad el sector de la investigación y el estado para poder alinear incentivos y mejorar nuestra generación de recursos humanos con una mirada puesta en la demanda futura después está el tema de la extensión universitaria que vos lo planteaste y a mí me parece importante y yo ahí les voy a decir algo que tiene que ver con estos 11 meses de gestión que a mí me llena de orgullo porque lo estamos haciendo con las universidades que es el Argentina programa en la Argentina hay muchas universidades públicas que en esa idea de constituirse en un brazo de servicios al estado para eliminar el curro de las consultoras y digamos de alguna manera digamos darle aportarle el conocimiento de la universidad como brazo ejecutor al estado el Argentina programa 4.0 hoy tiene 70.000 personas cursando vigente que el año que viene que el año que viene lo vamos a tener que aumentar entre otras cosas porque para los próximos 5 años la demanda de programadores de la región para con la Argentina es de aproximadamente 320 a 350.000 programadores y lo que no pongamos nosotros lo va a poner Colombia o Croacia esa es la disputa que estamos dando en términos de demanda de mercado para los próximos años así que ahí necesitamos al sistema universitario como herramienta de agilización y como brazo ejecutor de las políticas públicas que de alguna manera nos sirven para que las oportunidades que nos aparecen como país las sepamos aprovechar con la universidad como el transmisor central de conocimiento y además como el certificador digamos de prestigio de ese conocimiento que de alguna manera transmitimos porque lo otro que tenemos que saber es que más allá de que lo quieran destruir le quieran recortar el presupuesto hablen de ajuste hablen de subsidio de gasto universitario si hay algo que la Argentina tiene en términos regionales como un valor de prestigio es el sistema universitario argentino así que siéntanse orgullosos de eso porque de alguna manera eso nos permite a nosotros tener una marca más de calidad a la hora de competir con el mundo obviamente la universidad yo sé que la construyen autoridades los recursos también sé que el sistema docente y los trabajadores no docentes son claves porque en definitiva digamos es un conjunto de actores y cuando una mesa tiene alguna pata rota digamos la mesa queda chueca así que en ese sentido me parece que es clave valorar a todos los actores del sistema universitario y de alguna manera para tratar de consolidar la idea de por qué sentimos que es fundamental la multiplicación en la cercanía de las universidades cuando nosotros nosotros tenemos en la Argentina y hablaban del federalismo vos el federalismo que se vio en las obras y en la mejora de la distribución de recursos en el sistema universitario pero que tenemos que lograr en términos de científicos por regiones aplicados a cada una de las propias economías muchas veces lo que nos falta es el ancla si hay un problema que tiene la Argentina es la macrocefalia la macrocefalia que nació alrededor del puerto pero que se fue consolidando porque todo se fue concentrando en Buenos Aires y alrededor no hay nada más federal en la Argentina que el arraigo y no hay nada que construya más arraigo que que el chico que nace en un lugar sepa que va a terminar sus estudios en ese mismo lugar y la multiplicación del sistema universitario con mirada federal es clave en ese sentido obviamente que hay que mirar regiones que hay que mirar competencias que hay que mirar también objetivos para que no se nos produzcan distorsiones pero es claro que no hay nada que arraigue más a los pibes a no irse de sus pueblos que tener la universidad a mano carrera del futuro miren nosotros somos convivientes de una revolución que es la revolución de la tecnología el conocimiento y la información nos está pasando y la estamos conviviendo y de alguna manera a muchos nos pasa y nos va a ir pasando lo que le pasó a otros con la revolución industrial el cambio de la artesanía al proceso industrial primero dejó gente afuera después incorporó más gente al mercado de trabajo cambió las condiciones y a nosotros nos toca convivirla con lo cual tenemos que tener la capacidad de ir administrando los cambios que produce pero también mirando adelante como la pensamos yo siento lo discutí les voy a contar algo que es más de la intimidad nuestra de funcionamiento como campaña y como gobierno hace unos días a Jimmy y a y a Daniel los agarré y les dije en la campaña los necesito cama dentro digamos los necesito digamos conmigo primero porque yo creo que hay un diferencial para poner en valor que es lo que representamos en materia de inversión educativa y lo que pretendemos representar en términos de garantía y de defensa del sistema digamos gratuito inclusivo y de calidad y con presupuesto en segundo lugar porque yo creo que va a ser parte de la agenda del debate ¿cuál es el nuevo mercado de trabajo? ¿cuánto la robótica y la programación pasan a formar parte de la base de formación de nuestros hijos? yo creo y lo charlé con Jimmy que hay dos módulos que a partir del año que viene tenemos que poner en la escuela secundaria el primero en cuarto y quinto año programación y robótica porque es una forma de preparar a los chicos para este mundo en el que digamos la inteligencia artificial empieza a meterse en los procesos industriales pero además en nuestra vida cotidiana y el internet de las cosas empieza a jugar un papel hasta en el funcionamiento de nuestra propia casa de nuestras propias vidas digamos y de alguna manera el preparar a los chicos para ese mundo es clave en segundo lugar el módulo de salida laboral en el colegio porque también hay un cambio que nos obliga a pensar carreras más cortas que nos obliga a pensar que de alguna manera carrera corta con después doctorados licenciaturas digamos procesos de certificación y de mejora continua son o tienen que ser la nueva realidad del sistema universitario porque no sabemos hasta dónde nos lleva este cambio no sabemos hasta dónde la inteligencia artificial va a incidir en el proceso productivo y en el mundo del trabajo y hasta en las propias tareas y carreras a las que habitualmente acceden nuestros hijos y nosotros mismos yo le decía a una abogada que es la subsecretaria legal del ministerio de economía le decía imaginás que la inteligencia artificial va a pasar a ser yo soy abogado no soy economista y le decía imaginás que la inteligencia artificial va a pasar a ser el proceso de escritos y de demanda y de contestación de demanda y el cronograma de fecha de vencimiento de recursos ¿de qué va a laburar el abogado? ¿no? y lo pongo en las funciones del Estado imaginamos que el blockchain va a cambiar por ejemplo los registros del automotor porque vamos a tener un proceso de certificación con instrumentos vinculados a la tecnología que van a cambiar el funcionamiento de digamos cosas que hoy consideramos casi de nuestra vida cotidiana y no imaginamos que pueden cambiar bueno esas cosas van a cambiar inexorablemente y nosotros tenemos que estar preparados para ese cambio tenemos que tener la elasticidad la capacidad de absorber rápido para ir a darle respuesta a nuestros hijos y a las futuras generaciones del sistema educativo del sistema universitario porque o nos subimos al tren que viene en términos de cambios en materia tecnológica en el mundo o ese tren nos pasa por arriba y se lleva puesto el futuro de varias generaciones de la Argentina y nosotros tenemos que liderar porque además si hay algo que nos caracteriza como conjunto como espacio político es que siempre conquista de derechos defensa de derechos liderazgo de nuevas materias fueron son y deben ser un capital del peronismo y no lo tenemos que perder eso y entonces y entonces eso también eso también es importante a la hora de pensarnos a la hora de pensar la universidad las futuras carreras y pensarnos y para cerrar no sé si no sé cómo es la para cerrar yo quisiera primero volver a agradecerles a los trabajadores no docentes a los docentes a los científicos a los rectores y contarles y contarles que a los alumnos también sí señor sí señor contarles que esperá un cachito ahora dejame que cierre esto y te te permito quisiera contarles que en el año 2008 yo era intendente y se me ocurrió un día empezar a construir jardines de infantes y donárselos a la provincia porque teníamos un problema de matrícula y después a construir nuevas escuelas y un centro universitario y a empezar a darle a los docentes capacitación de uso de notebook en el aula habíamos armado un carro que era como un vieron como el carro del avión donde se ponen los platos bueno ahí le poníamos las notebooks y los chicos digamos iban teniendo sus notebooks en cada aula en las escuelas y un día vino un intendente de de otro municipio y entonces le conté lo que estábamos haciendo y me dijo pero por qué gastas en educación si no es una obligación de la municipalidad una obligación de la provincia y entonces primero me sorprendió y mi respuesta instintiva fue porque en definitiva es la plata mejor invertida quiero que se vayan con la convicción de que si tengo la responsabilidad de ser presidente la plata invertida en investigación en ciencia en tecnología en desarrollo y en educación para mí va a ser la plata mejor invertida muchas gracias 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 ¡Gracias!